Pero ahorita quisiera yo comentarle el tema de que la Fiscalía del Estado de Jalisco trasladó a seis jóvenes detenidos a partir de estas manifestaciones en contra del gobernador por la muerte de un joven, de Giovanni, al penal de máxima seguridad Puente Grande. Sin carpeta, están denunciando los familiares, sin carpeta, sin pruebas y sin dar aviso al abogado. Le voy a decir, quiero mencionar los nombres, ellos lo han publicado, está público en las redes sociales. Yair Eduardo Moreno García, Roberto Carlos Ornelas Rodríguez, Mario Alberto Rubio Torres, Nicolás Ramos Paulino, Ángel Eliu Sánchez Flores y Jonathan Martín Maldonado Núñez. Esto es muy delicado, el tema de estos jóvenes están en Puente Grande, ya están denunciando los familiares, la gente que está al pendiente de estas personas que acabo yo de mencionar. Y yo preguntaría, presidente, que desde el gobierno federal, yo sé que al final es un estado, es un tema estatal, pero el gobierno federal no puede quedar, me parece a mí, pues solamente mirando lo que ocurre. Y más si se trata de un atropello a los derechos humanos como está sucediendo ahorita. Y además los dirigen, los llevaron a Puente Grande, un penal de máxima seguridad, como verdaderos criminales. Presidente, usted podría intervenir al respecto, el gobierno federal podría hacer algo por estos jóvenes. Le vamos a solicitar, eso es lo que podemos hacer, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que podemos hacer. Hoy mismo, yo creo que eso es lo que nos corresponde. Como a cualquier ciudadano, si sabe de que hay un abuso. Y la Comisión de Derechos Humanos seguramente está actuando. Porque en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, es mi responsabilidad como gobernador tomar decisiones pensando en el bien de todos, en el bien del Estado, en el bien de todos los caliciense. No es sencillo, porque hay un ánimo de tensión social muy fuerte. Además, estamos viviendo días muy complicados en materia de salud, por la aceleración rápida de contagios y por estar en una circunstancia que exige de actuar con suma responsabilidad. En este contexto, el sábado pasado, tomé la decisión de levantar los cargos para que pudieran quedar en libertad los jóvenes que habían sido detenidos durante el jueves y el viernes, por haber confundido la idea de manifestar sus ideas de manera libre con generar actos de violencia. Ellos habían sido detenidos por haber atacado policías y por haber generado destrozos en la ciudad. Sin embargo, entendíamos también que el ambiente de detención social exigía de una muestra de voluntad para generar una distensión y para poder avanzar en la solución de este problema. Se dio este primer paso. Quedaron libres todos los jóvenes detenidos el jueves y el viernes. Y el día sábado hubo otro grupo de jóvenes que fueron a agredir a policías y a causar destrozos. No hay que confundir las cosas. No es que queden seis jóvenes que fueron detenidos el jueves y el viernes. Son jóvenes que fueron detenidos el día sábado, después de que habíamos dado ya esta muestra de voluntad para evitar que la escalada de violencia siguiera en nuestro estado. Sin embargo, es mi convicción que tenemos que dar vuelta a la página, que Jalisco necesita levantar la cabeza, que tenemos que ver hacia adelante. No podemos dejar un cabo suelto porque siguen habiendo muchos intereses que lo que buscan es desestabilizar al estado. Necesitamos actuar con sensatez. Necesitamos actuar con responsabilidad. Por eso, en este momento, estoy tomando la decisión de una vez más y por última vez y por última ocasión. Lo digo no en ánimo de amague. Lo digo porque es mi convicción de que así tiene que ser. Estoy tomando la decisión de levantar los cargos contra los seis jóvenes que están detenidos por hechos cometidos el día sábado. Quiero aclarar una vez más, no fueron detenidos ni en las manifestaciones del jueves ni en las del viernes. Fueron detenidos en la manifestación del sábado. He decidido levantar los cargos contra estos seis jóvenes para que puedan quedar de inmediato en libertad. Y quiero dejar, finalmente, un mensaje al pueblo de Jalisco. Ayer por la noche veía las imágenes de la Ciudad de México incendiada, con jóvenes usando la violencia, con un argumento que sigo sin entender. No entiendo exactamente por qué protestaban. Lo que yo vi fueron actos de violencia brutales. Tengo que asumir también, en ese sentido, la responsabilidad de decirle al pueblo de Jalisco que nuestro Estado no va a permitir que se convierta nuestra realidad en una selva. Nosotros tenemos que actuar con sensatez. Los policías tienen que actuar con todos los protocolos para garantizar los derechos humanos y para garantizar la libre expresión de las ideas. Pero en Jalisco no se va a tolerar la violencia como una forma de manifestación. En Jalisco tenemos que mandar un mensaje claro. No podemos tolerar estos actos. Y no volverá a haber, de mi parte, una consideración a quienes usen la violencia para manifestar sus ideas. Tenemos que actuar con sensatez. Tenemos que actuar con responsabilidad. Tenemos que hacerlo siempre respetando los derechos humanos. Pero tiene que haber claridad de que nuestro Estado no se puede permitir que la escalada de violencia siga. Tomo esta decisión también consciente del justo reclamo que puede haber de nuestras corporaciones por liberar a jóvenes que los han atacado. Quiero pedirles su solidaridad. Yo sé que los policías de Jalisco es gente comprometida. Que va a entender las razones detrás de mi decisión. Espero que todos actuemos pensando en el bien del Estado. Que demos vuelta a esta página. Que entendamos que esta historia va a terminar cuando los culpables de la muerte de Giovanni paguen las consecuencias de sus actos. Y que cuando los policías que levantaron jóvenes de manera indebida siguiendo instrucciones ajenas a la de la autoridad estatal paguen también las consecuencias de sus actos. Esa historia no está terminada. Pero hoy están ya detenidos los presuntos responsables en ambos casos. Y vamos a actuar hasta el fondo del asunto. Vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias. Y en Jalisco va a haber justicia. No será una historia más de impunidad. Ese fue mi compromiso. Y lo voy a cumplir.